Yo soy francés de nacionalidad, en donde también aprendí el oficio y he conocido varias culturas culinarias a través del tiempo, viviendo en 16 países diferentes. Es una cocina complicada, en donde hay muchísimas técnicas, en donde hay muchas formas de cocción. La particularidad de la cocina francesa es la calidad del producto. Somos cerca de Escocia, los costos son menores porque no hay que pagar tanto para tener un buen producto. El salmón escocés es el mejor del mundo, entonces lo tenemos a la mano. En realidad, Francia es un país en donde la diversidad y la oferta gastronómica es fuerte, es grande. Todo el mundo en casa cocina, todo el mundo va al mercado, todo el mundo tiene un mínimo de conocimiento de lo que se tiene que comprar y de cómo cocinarlo. El salmón, hay cuatro lugares en el mundo en donde podemos encontrar el salmón, que es Noruega, que es un mar un poco más frío, en donde el salmón tiene un excelente sabor porque es un poco más grasoso por el tipo de alimentación que encuentra. El salmón escocés es el salmón canadiense y tenemos ahí para el continente de América Latina al sur, tenemos el salmón chileno. Es un pescado muy delicado en donde su carne es de una gran fineza. Es muy, como decir, es una carne tierna, suave. Hay que tener mucho cuidado al momento de la cocción porque un salmón debe de ser bien sellado y debe de ser tibio, casi crudo al corazón, al centro, para que justamente podamos seguir encontrando todas sus particularidades. No hay que cocerlo demasiado. El salmón se puede comer de todas las maneras, ahumado, horneado, al sartén, en tartara, en ensalada, en minuta, en sashimi. Y en realidad es un producto que ofrece bastantes opciones de prepararlo y de hacerlo conocer a través de varias recetas.